Roca rolear, a ver ratón, roca rola, a ver dónde está el ratón esta noche Asqueroso fatal, jodido y vulgar, que soy el diablo Átale ratón Hermano me quiere, tu madre me odia Y por más que le diga, le hiciste y le repita Que te quiero, que yo sí te quiero Eso nunca nadie lo va a creer ¿Dónde están los tóxicos de la cumbia de la... ¡No va a creer! ¡No va a creer! Cuántas manos han tocado tus manos, las mismas que te han asesinado Cuántos ojos te han mirado a los ojos, vos mismos que al mirarte se han borrado Las barras mojadas de brandy de ron, las piedras rozando tus senos Las barras mojadas de brandy de ron, las piedras rozando tus senos Mi muñequita de ure, de ple... ¡Ándale! Mi muñequita sintética, mi muñequita... ¡Ahora está la gente de Tehuacá, Puebla! Pogositas con resistol, pasas la vida perdidas... La gente es de las 16 de marzo, venga... De que ideas albergas en tu mentalidad Que haces durante el día, vagando en esta ciudad Sabrá Dios que dolor a las tres no los ve Que sentimientos abrazas en tu corazón Desde tuitty unrealistic en tu corazón ¡Has perdido la paz! ¡Gaile de Doña Mari Andrés! ¡Hasta le ponemos un zapateado, venga! ¡Hasta le ponemos un zapateado, venga! María Has perdido media vida Entre las obredosis y el alcohol Esa noche María Ya nos acompaña Encargame S.P.P. Andrax Hola mi gente de Guacán Puebla, venga Has perdido el trabajo Te has olvidado hasta de mi Ya no te pinta los labios Te has olvidado hasta ser mujer María Anda ya me la perdí Báilale chiquilín Ya no tienes años para votar María Desperdicias media vida Entre bares, hoteles y trasnoche Ya no se acompaña Lorena, venga ¡Ya! ¡Háltale Felipe! ¡Ya! ¡Estás listo! Y no sabes ni siquiera de quién es ¡Ya! ¡Ya! ¡Estás listo! ¡Ya! 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 ¡Legó el chiquillo travieso! ¡Ándale chiquillo, a ver si no te pega, pega! ¡Legó el chiquillo travieso! ¡Legó el chiquillo travieso! ¡Legó el chiquillo travieso! ¡Legó el chiquillo travieso! Muy clavado en momentos de semánticas gastadas Igual si fuera una nube esculpida sobre el cielo Dibujo insatisfecho mis huellas sobre el invierno ¡Legó el chiquillo travieso! 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 ¡Esa es mi gente de Tehuacán-Puebla! ¡Vengan! ¡Hola la gente de la 16 de marzo! ¡Hola la gente de la 16 de marzo! Tú te vas y yo me quedo solo y triste En un rincón sin tu amor, solo es dos Y ya lo sé que tú estás en la estación para largarte ya Y ya lo sé que tú estás en la estación para largarte ya Y ya lo sé que tú estás en la estación para largarte ya Y ya lo sé que tú estás en la estación para largarte ya Y ya lo sé que tú estás en la estación para largarte ya ¡Gracias! ¡Gracias!